¿Cómo se llama el premio? Es Salguán premia el reportaje sobre pueblos indígenas amazónicos. ¿Qué quiere decir Salguán? Despertar en Aguajún. No te me alejes, no te alejes. Despertar en Aguajún. Despertar en Aguajún. ¿Y cuál es la idea de que nosotros despertemos? Que despierte el periodismo y con ellos también los ciudadanos a través del acceso a la información sobre la realidad de los pueblos indígenas. Ahora, ¿qué es lo que se busca? ¿Denuncia? ¿Testimonio? ¿Perfiles de líderes? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, el diagnóstico era que se está describiendo, se está escribiendo, o sea, se están relatando pocas historias sobre los pueblos indígenas amazónicos en la prensa. Entonces, en verdad es como si tuviéramos una fotografía en la sala y uno de los familiares no está ahí presente. Eso pasa, no sabemos qué condiciones de vida, qué piensan. No es solamente alrededor de temas de denuncias, de extractivas. No, es en general lo que buscamos. No, no son solamente reportajes sobre minería informal. No, pueden presentarlos. Pueden presentarlos. Pero sea cualquier historia que cuente las condiciones de vida de la población indígena para que las conozcamos mejor. Ahora, es evidente que por razones de distancia y de dificultad geográfica es más difícil llegar a esa zona. Ustedes llegan donde quieren, que es verdad. Y el segundo problema, la razón por la que hay pocas historias, es porque el público normalmente está interesado en lo que ocurre a su alrededor. Y esa es una premisa mundial, universal. O sea, yo estoy más interesado en la noticia, o sea, si ahorita escuchamos una explosión, ¿no es cierto? Nuestro primer interés va a ser dónde fue la explosión. Y si es en mi barrio, acá en la esquina, quiero saber si lo borró en la casa de mi vecina. Probablemente al que está en Villamaría del Triunfo no le interese porque no escucho nada. Igual pasa por el tema de los indígenas amazónicos. Sus problemas están tan lejos de Lima, y Lima es el lugar donde se hace la medición de lectoría, la medición de audiencia radial, la medición de televisión. Entonces es difícil. Así es. Ese es el problema. Sí, es cierto. No hay incentivos para atender una demanda de lectoría. Pero hay una responsabilidad, digamos, del periodismo, de contribuir a dar información al ciudadano para la toma de decisiones. Y los peruanos, como para cualquier país, somos interdependientes. En verdad, el destino de los pueblos indígenas también nos afecta porque están en territorios en los que hay recursos naturales que finalmente benefician a todo el país. Porque además, sí hay acercamientos a los pueblos indígenas, pero solamente desde el turismo. Y se vuelve en la cara del Perú, pero a la vez no conocemos mucho ni de su historia, ni tampoco hay poca inversión pública. Por eso, lo que me dices con relación al periodismo pasa también con el poder político. Porque como no son muchos votos, alrededor de 331.000 personas son las que conforman los pueblos indígenas, es una minoría. Y además hay otro problema. Como te decía, el problema geográfico son pocos y están dispersos. Sí, la dispersión es... Hay una dispersión enorme en el territorio, ¿no? Entonces tú puedes ir y narrar una historia a Guajú, pero no tiene nada que ver con la realidad de otros que están, digamos, en la misma categoría, pero que no tienen relación alguna con esas tradiciones, con esa cultura, con ese pueblo, con esa lengua, con esa comida, con nada. Y todos son pueblos indígenas. Eso es complicado. Hasta que no estallan conflictos como el de Guagua y no se cuenta que hay un universo que hay que conocer. Exactamente. Por eso el premio, por eso es un incentivo que busca reconocer la labor periodística, porque estos se premian a reportajes escritos. Solo escritos, no televisión. Hemos empezado por escrito, más adelante podríamos ampliar la televisión, pero... Más impacto tiene la televisión que la no es escrita. Sí, es cierto. Mucho más. Es cierto. Mucho más en audiencia y todo. Ahora, la Amazonía ha aparecido en estos meses en fotos grandes como el lugar de la depredación. Yo creo que eso ha causado, ya desde hace algunos años, desde las primeras fotografías que en la época del ministro Braque se producen, digamos, sobre Madre de Dios, esas primeras fotografías impactaron muchísimo. El segundo hecho importante en la zona de todo el Perú, no solo de Madre de Dios, es el tema de Báhuac. Yo creo que esos son dos puntos que entonces es una llamada de atención. Una llamada de atención porque la gente cree que la cerveza está vacía. Bueno, se ha creído históricamente así. En 1849 Ramón Castilla sacó una ley en la que definía tres tipos de personas. Los colonos, los ciudadanos del Perú y los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas no eran considerados ciudadanos, por ley, ¿no? Bueno, no podían votar, de hecho. De hecho, ¿no? De hecho, no podían votar, no estaban autorizados para votar. Además, los analfabetos no votaban, punto. Hasta en 1879. Así es, hasta en 1879 los analfabetos no podían votar, punto. Y hay que considerar que en 1940 el 60% de la población peruana era analfabeta. Así es, una minoría. Siempre fueron una minoría, ¿no? Entonces, si no votaban los analfabetos, si no votaban las mujeres, digamos, como que la cosa era chica, ¿no? Tienes que tener más de 21 años sin ser contribuyente en algunas constituciones. Y bueno, ahí se combinaba con discursos racistas. Porque, por ejemplo, este aliento a la colonización por parte de europeos era para buscar limpiar la raza. Así se hablaba. O porque no había nadie. O porque no había nadie. Pero no había nadie y que había la necesidad de ocupar estas zonas para que no se perdieran frente al interés extranjero. ¿No es cierto? Los enemigos vienen, entonces hay que colocar personas, colonias en estas zonas. Ahora, la Amazonía sufrió un proceso mucho más dramático que ese, que es el de la colonización del Ande sobre la Amazonía. Que fuente también de conflictos que a veces no se perciben, pero... Que, madre de Dios, es la prueba viviente de que ese es el conflicto. Ese es el conflicto más grande. San Martín también. Son zonas donde los colonos de Cajamarca, los colonos de Puno, los colonos de Alcusco, han invadido zonas. Y además es una estrategia muy depredatoria para sembrar agricultura, para hacer agricultura. Deforestar. Que no se puede hacer en la Amazonía. Con discursos inconexos. Yo me acuerdo que, digamos, Fernando Belagunde quería sembrar la Amazonía. Claro, peruanizar la Amazonía. Claro, la marginal era para sacar, ¿no es cierto?, los productos agrícolas. Así es. Que pueden haber, pero otros productos agrícolas. No puede sembrar arroz. O sea, es complicado. Y está probado que al hacer una carretera se genera un impacto de 4 kilómetros a su alrededor. Porque se va poblando, ¿no? No, digamos, en nuestro país... Y se va abriendo camino a otras actividades. En nuestro país, como en otros países pobres del mundo, ahí es donde pones la carretera y se pone la gente. Mira la Panamericana Sur. O sea, la Panamericana Sur es el ejemplo más claro de que todo el pueblo se va moviendo a donde vas poniendo la Panamericana, ¿no? Porque necesitas la vía de entrada y salida porque te hace mucha más fácil la vida. Y la vía de entrada y salida es la vía de entrada y salida de tus productos. Claro, por eso la carretera Purúz, que era un tema que...